Dime la que hay Con su boom, 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 está loca, está pidiendo duro Con su boom, 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 está loca, ahora dale duro Con su boom, 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 está loca, está pidiendo duro Con su boom, 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 está loca, ahora dale duro Mueve tu cuerpito suave niña, que me gusta lo que tú me das Ven acércate un poquito más, que ya no me puedo controlar Déjate llevar con mi música, ya sé que te vas a enamorar Mueve tu cuerpito suave niña, que me gusta lo que tú me das Mueve tu cuerpito suave niña, que me gusta lo que tú me das Mueve tu cuerpito suave niña, que me gusta lo que tú me das Mueve tu cuerpito suave niña, que me gusta lo que tú me das Mueve tu cuerpito suave niña, que me gusta lo que tú me das ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!